...y entonces, por eso hablamos de un gobierno que efectivamente promueve un poco esa política que da lugar a que se puedan decir ese tipo de cosas, ¿no? Así que nada, saludamos la invitación, estamos muy contentos de poder participar acá, vamos a estar el 14, por supuesto, movilizando, vamos a desayar toda la iniciativa necesaria para...